Sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbo sin rumbo De aquí para allá viviendo todo a mi manera Me creí mi propia mentira diciendo Que todo era risa, que no me dolía Que solo podía y soy fuerte Yo me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Vagaste por mi condena Y ahora yo soy yo Esta vida es tuya entera Es imposible Chocarse contra tu cruce Y seguir siendo igual Tú no cambias por otro Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien empieza Esa vida es viva Tú no cambias No consigo mi vida Sin vivir para darte alegría Y contarte a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amigo que siempre busqué Vivir es mejor desde que te encontré No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres No me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Vagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya entera Es imposible Chocarse contra tu cruce Y seguir siendo igual Tú no cambias por otro Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien empieza Esa puerta Con esta gente que se ha tropezado Con la cruz de Jesús Es imposible no cambiar Yo conocí la verdad Y entendí lo que hiciste por amor Es imposible contigo Caminar de la misma manera De ayer ya dejado de ti Me encontré Y Tu luz alumbró mis penas Me encontré Y ahora yo Esta vida es tuya entera ¿Dónde está la gente Que está enamorada de Jesús? Aquí Déjame Oye El que ha tenido Ese verdadero encuentro Sabe Que uno nunca será el mismo Después de encontrar a Jesús ¿Cómo que dice el coro? Es imposible Chocarse contra tu cruce Y seguir siendo igual Tú no cambias Todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien empieza Todo, todo Es imposible Chocarse contra tu cruce Y seguir siendo igual Tú no cambias Todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien empieza Todo, todo Buenas noches Para nosotros Para nosotros Es una bendición estar aquí La democracia del Señor Por el privilegio Que nos da Estar en este lugar Yo quisiera saber ¿Dónde está la juventud Que no vuelve atrás? No, no, no Los de acá están como muy calladitos No sé qué pasa El pastor dijo hace un rato Mirando lo que queda atrás Y focándonos en lo que está Hacia adelante ¿Dónde está la gente Que está mirando Lo que está adelante? Que sabe que las promesas De Dios no fallan Sube tu mano Sube tu mano conmigo Y canta este coro Que dice más o menos así A ver cuánto se lo saben Dice Lo que queda al frente No importa cuánto falte Voy a continuar Aunque estén enemigos Que quieran pararme Yo sigo mi camino Y no vuelvo para atrás Yo seguiré No importa lo que pase Voy a continuar Aunque estén enemigos Que quieran pararme Voy para adelante Con mis pasos aplastantes No como a fuerza Que un mismo elefante En esta carrera Hay que ser perseverante Y el que se repara Que se levante Y no volver a trazos Es lo importante Yo tengo bien claro Que mi premio está adelante Vengo para sostirme Sigo bien campante Que el que está en balea Pues que se me aguante Sigo para adelante Yo no voy a mirar Sigo para adelante No me podrán parar Sigo para adelante Voy enfocado en la meta Y no vuelvo para atrás Sigo para adelante Yo no voy a mirar Sigo para adelante No me podrán parar Sigo para adelante Sigo para adelante Pues yo no vuelvo para atrás Yo seguiré mirando Lo que queda al frente No importa cuánto falte Voy a continuar Aunque estén enemigos Que quieran pararme Yo sigo mi camino Y no vuelvo para atrás Yo seguiré Mirando para adelante No importa lo que pase Voy a continuar Aunque estén enemigos Que quieran pararme Yo no vuelvo para atrás Recuerdo que todo se lo daba Recuerdo que tú se lo vi Mi vida pasía mi sentimiento Y no moría Y no moría Y no voy a vivir Y no voy a vivir Y no hallaste Al fin no voy Su gracia Me hizo levantarme Mira Y no voy a vivir Aunque estén enemigos Aunque estén enemigos Que quieran pararme Yo sigo mi camino Y no vuelvo para atrás Yo seguiré Mirando para el frente No importa lo que pase Voy a continuar Aunque estén enemigos Que quieran pararme Y no voy a vivir No voy a vivir Esa mano arriba Sigue, sigue, sigue Ahora me paso Voy con impulso Yo estaba muerto Pero ahora tengo pulso Iba en reversa Pero cambié mi curso Yo voy pa'lante Con mi discurso Voy a gritarle al mundo Que tú me salvaste Que mi tristeza Tú me la cambiaste De lo profundo Tú me levantaste Que yo te entrego Como te entregaste Yo he decidido Seguirá a Cristo No hay vuelta atrás Diga, amigo No No hay vuelta atrás Yo he decidido Seguirá a Cristo No hay vuelta atrás Yo no vuelvo pa' atrás Habrá gente Habrá gente decidida Aquí a no mirar atrás Dale un colazo Al que está aturado Y cántale este coro No le vayas a sacar una costilla Pero díte Decídete y agúzate Y agúzate Tú no puedes seguir Y agúzate Y agúzate Y agúzate Y agúzate Ahora dime Yo no vuelvo pa' atrás Decídete Y agúzate Tú no puedes seguir Y agúzate Analízate Y examínate Yo no vuelvo pa' atrás Decídete Y agúzate Tú no puedes seguir Y agúzate Analízate Y examínate Yo no vuelvo pa' atrás Yo no vuelvo pa' atrás Yo me voy pa'l cielo ¿Quién me quedo? ¡Vamos! Yo no vuelvo pa' atrás Quieren que regrese Pero no puedo parar Yo no vuelvo pa' atrás Yo sigo pa'lante Y estoy seguro que Yo no vuelvo pa' atrás Pues mejor es cosa Trae el futuro Por eso No vuelvo pa' atrás Yo sigo pa'lante Con confianza Y No vuelvo pa' atrás No pierdo mi fe Ni mis esperanzas Yo No vuelvo pa' atrás Estaba muerto Pero hoy me he visto Por eso No vuelvo pa' atrás Pues mejor está mejor Cuando viene a grito Mi gente No vuelvo pa' atrás No vuelvo pa' atrás Los que saben que no vuelven atrás Y que cuando viene alguien E influenciarlos Dice Acéptame Recházame Pero no quieras cambiarme Aquí están Estos son los que se la saben Los encontré Los encontré Vamos a ver Acéptame Recházame Pero no quieras cambiarme Yo soy así Yo creo que Voy a confiar en ustedes Lo hicieron muy bien Ahora vamos a ver Cómo lo hacen ustedes Dale Listo Dice Acéptame Recházame Pero no quieras cambiarme Yo soy así Quisiera con placer Ete bro Ya tengo una identidad Una sola verdad Realidad por la que vivo Quisiera con placer Ete Estoy en fin Donde estoy Yo sé bien quien soy Y por eso te digo Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firmes sin confusión Perdona si tome Pero Yo soy así Acéptame Recházame Pero no quieras cambiarme Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firmes sin confusión Aún solo he sido afuera Pero Yo soy así Acéptame Recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida No se parece a tu vida Pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así Me siento muy bien Por donde voy Te parece cool Pero estoy full Donde estoy Prefiero pues que me rechacen Por lo que yo soy Que todos me acepten Por lo que yo no soy Yo no voy a hacer Lo que todos hacen Quisiera disponer Aunque me rechacen Conmigo mis amigos No se complacen Quiere presionarme Pero no lo sepa Que no soy aburrido Disfruto Los amo Pero el grupo a mí No me presiona Yo soy la presión del grupo Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firmes sin confusión Pero solo he sido afuera Pero Yo soy así Acéptame Recházame Pero no quieras cambiarme Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firmes sin confusión Aún solo he sido afuera Pero yo soy así Acéptame Recházame Pero no quieras cambiarme Yo soy así Hace Hace varios años atrás Yo recuerdo A veces uno escribe canciones Y las comparte con la gente La gente disfruta las canciones Se las aprende Entienden parte del mensaje Pero hay veces que uno Cuando escribe la canción Siente Esta canción como que le hacía falta Algo Y yo escribí una canción Que decía Más o menos así Vamos a ver si Decía así Ella se mira en el espejo Se maquilla Como cree que debía ser Se prepara su escote Y su ropa corta Para que puedan ver su piel Ella quiere mostrarle A todo el mundo Sus atributos de mujer Porque ella entiende que es bella Como una estrella Y eso es lo que quiere ser Pues ella quiere que la mire Que la mire Que el mundo se le vuelca Quiere ser el centro de atracción Pues ella quiere que la mire Quiere llamar la atención Que el mundo se le vuelca Y yo recuerdo Que esa canción Tenía una cosa que decía Pasar los años Hoy todo ha cambiado Es que la edad Ahora se le vino encima Su rostro demuestra Que el tiempo avanza Pues no provoca lo mismo Cuando camina todo el mundo Piensa que ella aún desea Que le den un poco de atención Pero lo que busca Es que la gente vea Lo que tiene en su corazón Porque yo la veo Le pregunto cómo está Me dice que bien Y yo le digo Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te va a llamar Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas ¿Cómo dice? ¿Cómo es que le decimos? Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Para tener un suelo Y vamos por más Has pintado un paraíso de alegría Motivado por miedo Pero el sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía De rotinomía Que tu mente es un viviente Es un merito Tienes sonrisa falsa Y la marea A punto de mirar la balsa Porque la mirada no la alza Dice que está chivin Y de felicidad siempre resume Cuando adentro hay algo que a ti te consume Pero aquel que es perfecto Se ilusará visible el incorrecto Y aquello que se juro Que se refugiaba en un lugar oscuro La verdad lo sanará Te lo hace Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Oye, ese complejo Cada vez que te mira al espejo Porque lo mantienes el ritmo de lejos No sé lo que es sentirse inseguro y perplejo Pero miré al cielo Recibí el consuelo Y mi paz festejo Me dejé de aguaje Cambie el traje por tenerte mi lenguaje Con plenco y pifaje Decidí seguir adiós en este viaje Sin pereza, con valor y con coraje Pítate la careta Que por más alegre que sea tu faceta Tú no puedes tapar tu vida incompleta Vives a tu antojo Tu antifaz está bien en tu ojo No fijas alegría Porque se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices No hay más nada Lo dice tu silencio Lo sabe tu anuada Que lleva cicatrices Que deben ser saladas Lo dice Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desfíe La verdad es que la muerte me duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desfíe Oye ese lleno, ese vacío Solamente lo puede llamar Jesús Así que Ya no sufras más Solo mira al cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira al cielo Párate del suelo Y vamos por más Porque el Señor prometió Que sanaría nuestras cicatrices O Mejor Él dijo que sanaría nuestras heridas Aunque se conviertan en cicatrices Pero si tú en vez de una herida Ves una cicatriz Quiere decir que Dios sanó La cicatriz es el recuerdo De que Dios Sanó esa herida Como Él solo puede hacer Amén Hay veces que ¿Cuántos de ustedes En algún momento de su vida Han pasado por frustraciones Han tenido Han sido traicionados Han sido abusados Han sido Han tenido diferentes Situaciones en su vida De haber esas manos arriba Todos los que estamos aquí En algún momento Pero yo soy Y yo sé que ustedes también De la gente Que se agarra De las promesas de Dios Y Él prometió Que volvería A levantarnos Y de esa promesa Es que nos agarramos Aunque yo vea Mi cicatriz Es solamente un recuerdo De que Dios está conmigo Que Él sanó Que Él sanó Y que hay que seguir Caminando hacia adelante Y de eso se trata Esta canción Si la sabe Cántala conmigo Dice Que mucho perdí Mucho fracasé Imposible levantarme Ya de esa caída Se acaba mi vida Que no sanaré Mucho sufriré Los errores Y las cicatrices Son por cien Eso es lo que el enemigo Trata de mentir en tu mente Pero sabe Pero su mano me recuerda Que cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo Es confirmación de que Sigo aquí Y no es por suerte Pero su mano me recuerda Que cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo Es confirmación de que Sigo aquí Y no es por suerte Cicatriz que vino Pero ya no duele Cicatriz lograste Quedarte a mi pie Y me recuerdas Que ayer sufrí Ayer lloré Cicatriz que vino Pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste Más fuerte Más fuerte que ayer Cada cicatriz Nos recuerda Nos recuerda que En el temer No se refugio Siempre nos sostiene Siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Hoy nada nos detiene Seguimos de pie Hoy podemos ver Nos llena de fe Las heridas del pasado Nos hacen crecer Y ahora somos más fuerte Y si vuelve a llover Su mano me recuerda Que cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el despego Es confirmación de que Sigo aquí No es por suerte Pero su mano me recuerda Que cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el despego Es confirmación de que Sigo aquí No es por suerte Sé que antes que miro Pero ya no duele Sé que antes lograste Quedarte a mi piel Y me recuerdas Que ayer sufrí Que ayer lloré Sé que antes que miro Pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste Más fuerte Más fuerte que ayer Y vuelvo a dar gracias a Jesús Porque hoy somos más fuerte que ayer Dice Soy más fuerte que ayer Sigo aquí No es por suerte Se supone Que esa canción yo la iba a hacer Con un amigo Que iba a llegar de sorpresa Pero no llegó Digo, no llegó a tiempo Para esa canción Pero llegó a tiempo Para la próxima ¿Cuántos creen que Dios Hace todas las cosas nuevas? Yo dije al principio Cuando Dios llega a nuestra vida Todo cambia No hay nada que Nada vuelve a ser igual Porque Él cambia todo ¿Amén? Es como Pablo Cuando tuve ese encuentro con Jesús De camino a Damasco Su vida nunca fue El impacto fue tan Que su vida nunca fue igual Encontró La misericordia Y la gracia de Dios En el camino Y todo cambió Y eso Es lo que dice Esta próxima canción Que voy a hacer Con mi amigo Músico A mí me gusta como tú canta La gracia que se dice Eres lo más bello Que ha pasado en mi vida Conoces cada parte De mi alma Y de ella cuidas Curaste cada parte De mi roto corazón Esa era la práctica Quiero que sepas Quiero que sepas que te adoraré Por siempre Digan lo que digas Yo soy tuyo Y no hay de nada Nada y nadie Podrá separarme De tu amor Pues tu fidelidad Es incomparable De mi amor Todo cambió Cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió Cuando te sentí Ahora vives por siempre en mí Señor me has dado Una vida nueva Esperanza Gozo y fe Ahora ya tengo Una vida nueva Esperanza Gozo y fe Todo cambió Cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió Cuando te sentí Ahora vives por siempre en mí Señor me has dado Una vida nueva Esperanza Gozo y fe Ahora yo tengo Una vida nueva Esperanza Gozo y fe Cuando yo estaba perdido Fue tu amor en mi camino Que se dio una llama Y me dio su calor Cuando puse mi mirada en ti Me llenaste de fuerza Me inundaste con tu gracia Y tu perdón Cuando nadie me buscaba Me llamaba Me buscaba Fuiste tú quien me enamoró Me prometiste que por siempre Mi corazón sería tuyo Que tú eres real Señor Que jamás vuelva pa' atrás Que tú cuidas mi casa Que la tormenta pasa Que tú sigues ahí Que no me detengas Que venga lo que venga Tu gracia me sustenta Y ahora puedo decir Que soy todo tuyo Tú eres mi refugio Eres mi camino Y mi todo Y que nadie Nadie podrá separarme de ti Pues tu fidelidad Es real en mí Todo cambió Cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió Cuando te sentí Ahora vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza Gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza Gozo y fe Todo cambió Cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió Cuando te sentí Y ahora vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza Gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza Gozo y fe Encontré la verdad El camino La paz Encontré mi alegría Encontré la armonía El amor La esperanza En mi Dios Encontré la salida Descubrí salvación Y perdón En sus manos En un nuevo día Descubrí el amor verdadero En Jesús Que en ambas vuelva patria Que te pida mi casa Que la tormenta pasa Que tú sigues ahí Que no me detengas Que venga lo que venga Tu gracia me sustenta Y ahora puedo decir Que soy todo tuyo Tú eres mi refugio Que eres mi camino Y mi todo Que nadie y nadie Podrá separarme de ti Pues tu fidelidad Es real en mí Todo cambió Cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió Cuando te sentí Y de todo Siempre en mí Señor me has dado Una vida nueva Esperanza Gozo y fe Ahora yo tengo Ahora yo tengo Una vida nueva Esperanza ¿Cómo dice? Todo cambió Cuando te encontré De ti me enamoré Cuando yo te encontré Todo cambió Cuando te sentí Y ahora vives Por siempre en mí Señor me has dado Una vida nueva Esperanza Gozo y fe Ahora yo tengo Una vida nueva Esperanza Gozo y fe Oye no te vayas No te vayas No te vayas Músico Billy La gente lo conoce como músico Yo lo conozco como Billy Es una persona que Aprecio muchísimo Y aunque No fue hasta el año pasado Que grabamos juntos Pero la realidad Es que hemos trabajado juntos Por mucho tiempo Mucho tiempo Billy es compositor De Varias de mis canciones Del disco De Indestructible Como Invencible Esta de cicatriz Que hicimos juntos Y la de fiel Entonces yo quería aprovechar Que tú estabas aquí Porque como casi nunca Pero no queremos cantar ¿Verdad? ¿Ah? Nunca lo hemos cantado Nunca hemos cantado Esta canción Exclusivo Pero yo creo que Dios es fiel ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Así es Esta canción Es especial para mí Por varias razones Era una de las canciones favoritas De nuestro bajista Luis Tito Rivera Que falleció El pasado mes de noviembre No le niego Fue una Una noticiatura para mí Fue algo que me impactó Algo que me sacudió Fue algo inesperado Una llamada A las ocho de la noche De la mañana Recibí esa llamada Y fue algo que me sacudió Pero dentro de toda esa situación Yo sé Que aunque yo no pueda entender Por qué Dios sigue siendo fiel ¿Cuántos creen que Dios Sigue siendo fiel? Nosotros vamos a hacerla un poquito diferente La vamos a hacer como Tito le gustaba Con su flow Con su flow Y la vamos a fusionar con una canción Que yo estoy casi seguro que ustedes se la saben Es bien fácil ¿Cuántos pueden cantar? Que Dios es fiel Esto es fácil Ahora Ayúdanos Ayúdame con este coro Bueno ellos Ellos no van a ayudar Dice Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna Díselo Y tu misericordia es eterna Dice Mil veces fallé Mil veces caí Mil veces tú me fue Tu amor hacia mí No puedo medir Mil veces me levantas Y ahora sé Que nunca temeré Tú alumbras mi camino No me llenas de fe Y sé Que nunca temeré Porque Jesús por siempre Tú eres fiel 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 Para siempre Jesús tú eres fiel Fiel Tú no vayas No te cansas Nunca desmayas A mi lado das la batalla Tú nunca me la has dado haya Tu fidelidad no se agota No te quedas en panca rota Tú me ganaste la ropa Tonto por llenaste mi copa Cuando todo se va Y se desaparece Tú nunca abandonas a nadie Como buen capitán Tú siempre permaneces Aunque la tormenta sea la vez En ti puedo perderme En un viaje tranquilo Pues vamos a un vuelco seguro Sé que siempre estarás En control por lo dudo Y ahora sé Sé que nunca temeré Tú alumbras mi camino Y sé Que nunca temeré Porque Jesús por siempre Tú eres fiel 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 Para siempre En sus sueños Fiel Sí, señor Sí, señor Sí, señor También, también Sí, señor Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Cante, también. Ahora yo espero escucharlo a ustedes. Dile, tú eres fiel. Ayúdame con tu mano. ¡Aquí, señor! Dile, papi, lo hice. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel. Siempre fiel, tú eres fiel. Eres fiel, siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Fiel, 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 para siempre, Jesús, tú eres fiel. Fiel, 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 fiel. ¡Se cansaron! ¿No? Dos músicos se cansaron. ¡Ay, Dios mía, la altura me está matando! Una de las cosas que... Que yo he aprendido En mi caminar en el Señor Hace 20 años tomé la decisión De entregar mi corazón a Jesús Una decisión que De la cual nunca me voy a arrepentir El Señor Llegó un momento en mi vida Donde Como yo digo justo a tiempo Pero una de las cosas que Y esto es mío De alguien, es para mí Una de las cosas que yo he aprendido En este tiempo De tantas cosas que he aprendido de Dios Es entender Por qué soy bendecido ¿Cuántos Son bendecidos aquí? Y hay veces, muchas veces Pensamos que bendición tiene que ver Con las cosas que podemos adquirir Que Dios nos da Pero yo he entendido que la bendición Más grande que yo tengo En mi vida No es las cosas que puedo tener Sino es saber que lo tengo a Él En todo momento peleando por Él Esa es la mayor bendición que tenemos Tenerlo a Él como nuestro Señor Nuestro Salvador El que camina con nosotros El que camina con nosotros El que apitando en nuestra barca El que siempre camina con nosotros Esa es nuestra bendición Y de ahí salió Porque es como dice Yo he aprendido A reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Yo aprendí a no afanarme por nada Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias siempre eres igual Canta conmigo dice Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me acepto Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Ahora Yo he aprendido Todo está bien Cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Yo aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias siempre eres igual Es necesario Que yo te busque a diario Por todo el calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por lo que hiciste allí Que hiciste tu vida por mí Por eso estoy aquí Por el benefactor y no lo beneficio Por el amor De antreo te da que sacrificio No son los panes No son los peces Lo que me motivan Para que así me exprese Tú lo sabes todo Conoces mi intención Y que lo hago de corazón Dice Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Te llamo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición ¿Cómo dice? Dios Te llamo Te llamo En tu alma Necesito Te llamo 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 Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo 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 Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Dale un aplauso al Rey de Gloria Que se escuche Fuerte para Jesús Nuestra bendición Nuestra bendición Te damos gracias Por todo Señor Lo que has hecho Por nosotros Por lo que sigues haciendo En nuestro caminar Señor Te bendecimos Y te exaltamos Para ti sea toda la gloria Y toda la honra Por los siglos de los siglos Que se escuche Para el Rey con fuerza Esta parte Sí Antes de continuar Pastor Gracias Pastor Por recibirnos Ha sido una bendición Estar aquí Para mí Para mi equipo Para mi esposa Más que todo Estamos súper agradecidos Por abrirnos las puertas De esta casa Y poder compartir Con gente tan linda Desde que llegamos Esta mañana Con el equipo Hemos sido impactados Y le agradecemos Esta oportunidad Me alegra muchísimo Yo les dije Que les iba a traer Una sorpresa Venida del cielo Dios te ha ungido Dios te ha dado Un favor especial Y lo que más nos ha gustado A todo el equipo Es que tienes un corazón Para Dios Que eres humilde Así que Bienvenido al ayudamiento Sigamos disfrutando El concierto Sigue Porque Dios está contigo Gracias Son privilegiados Tienen una iglesia Muy bonita Un pastor Increíble No tenemos mucho tiempo Más Ya casi nos estamos yendo Pero dije casi El casi es importante Pero esta parte Yo le llamo Como dice mi amigo René González Este es el pide que hay Usted pide una canción Y nosotros vamos a cantarla Que nosotros nos acordemos Usted pide Que hay que correr Si no la sabemos ¿Cuál? Luis Sal Ok Ya empezaron Luis Sal ¿Cuál otra? Justo a tiempo Mi maestro Me dicen que estoy loco Porque tomo muy en serio A un libro demasiado antiguo Y lleno de misterio Me dicen que necesito algo concreto No se la saben Me dicen que estoy loco Pues confío demasiado En algo que no he visto Y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual Porque no entienden el secreto No pueden comprender Que yo te amo Sin necesidad de verte Que tengo tu palabra Y que en ella encuentro toda la verdad Ellos pretenden que yo cree Te creo por suerte Nada que ver Y por casualidad Pero ¿Cómo no voy a creer Si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo Donde quiera que yo voy ¿Cómo no voy a creer Si puedo sentir tu presencia? Si has sido tú ¿Quién me sostiene ¿Dónde estoy? ¿Cómo no voy a creer Si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo Y sanaste mi corazón ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda mi vida? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? No voy a creer De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para adorar tu nombre Con fuerza De lo más profundo de mi corazón Nace esta canción Para que se Dice Que tú eres parte de mí Que eres real Porque te siento Al pasar de las horas Porque comienzo a temblar Si me tocas Sé que estás ¿Y cuántos saben que le está aquí? Sé que estás aquí Y en la alabanza de tu pueblo Se te puede oír Y en la alabanza de tu pueblo Se te puede oír Un pedacito Espérate, espérate No me hagan eso Tú me Tú me la pones difícil Vamos a ver Oh 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 Dice Oh 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 Con la mano En los montes En los valles Exaltamos el casino de alabanza En las costas En los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos Con las manos En lo alto Exaltamos el que reina para siempre Oh 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 Vamos a ver si tú se las hablo Oh 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 Subamos a dos En el monte de Sion Que es el Bogotá 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 Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al grande En los montes En los parques Exaltamos el casino de alabanza En las costas En los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, con las manos en lo alto Exaltamos el que reina para siempre Este muchacho no se cansa Dice Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar a tu lado agarrado Y cada día como si fuera el último Disfrutaré, cada día como el primero Te entregaré Hoy en la mañana Mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recosarme, mirarte, abrazarte Mi vida, regalarte Y cada día empezar Voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte en tu cruz Renovarme, seguirte sin cansarme Y cada día empezar ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ya nos tenemos que ir Lujizá, ya, esa la vamos a hacer Después de la caída Lujizá, Lujizá, Lujizá No, no, ya, ok, Lujizá Pero antes de esa Otra, otra, antes de esa ¿Cuál otra? Si hacemos esa nos vamos Contigo tengo mucho más De lo que yo merezco Ok Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esta próxima canción Que para mí es una canción muy especial La escribí El Señor me hizo El Señor me hizo recordar Lo que era mi vida antes De conocerle Y escribí esta canción pensando en eso Y si tú te la sabes Quiero que me ayudes a cantar Dice así ¡Gracias! Yo recuerdo que un día Sin yo conocer de Dios Hablé con Él Tuve una conversación Que decía más o menos así Tal vez te sorprenda que te haya Que por culpa Siento solo y me está matando Esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te estudié apreciar Sin embargo hoy estás aquí Y tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que te he pasado Si no hubieras llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegara si estés junto a mí Pues tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Reconozco que yo he sido un conto Y que me he estado hundiendo Por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Me has vibrado de mi escabidud Me doy cuenta que no bien lo has hecho Nadie en este mundo lo podía hacer Y es por eso que agradezco Que te ganas hasta aquí Pues me ligaste con tu amor Y tu poder Pues te has visto que te he rechacé Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Y ahora Contigo tengo mucho más De lo que yo merezco Contigo tengo mucho más De lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo Y nunca perder Contigo encontré el valor Para enfrentar mis miedos Yo contigo encontré el camino Que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza De que venceré ¿Dónde están los que son más que vencedores aquí? Contigo Sí señor contigo Contigo Yo quiero a esos vencedores con sus manos arriba Canta conmigo esto que dice Quiero levantar a ti Quiero levantar a ti mismo Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar Señor Y hace servir tu poder A los que estamos aquí Yo creo en ti Y en lo que hagas en mí Yo creo en ti Y en lo que hagas en mí Y donde está la gente que cree aquí Sí señor En mí Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Precioso Y en lo que hagas en mí Yo creo en ti Y en lo que hagas en mí Yo creo en ti Y en lo que hagas en mí 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 Con fuerza Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Y en lo que hagas en mí Sí señor Gracias señor por tu amor Por tu misericordia señor Nos humillamos señor En tu presencia señor Tenemos tanto que agradecerte Tú has sido fiel señor Tú has estado con nosotros En todo el camino señor No merecíamos tanto amor Pero lo recibimos señor Entendemos tu sacrificio En la cruz señor Y lo aceptamos señor Te damos toda la gloria Te bendecimos Te exaltamos señor Hace un tiempo Leí un libro Que en una parte decía Si queremos ver el reino de Dios El reino de Dios Aquí en la tierra Como en el cielo De vez en cuando Vamos a tener que hacer Lo que en el cielo Están haciendo Y en el cielo Los ángeles están Postados Postados En la presencia Del Señor Hay veces que a veces A nosotros Por cultura Se nos hace difícil Pero como dice Esa canción De mis amigos No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Como dice Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De mis ¿Por qué? ¿Por qué? No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Dar un aplauso fuerte Dáselo fuerte Ya nos tenemos que ir Pero Yo no sé Hace 20 años Decía que tomé La decisión De entregar Mi corazón A Jesús Y yo era De esas personas Que pensaba Que para Yo poder Dejar entrar A Jesús A mi vida Primero tenía Que tener Todo en orden Es como un pastor Amigo Hacía una analogía Muy interesante Él dice Que nosotros Somos como Casas Y dentro De esas casas Es donde Dios quiere Entrar Pero Hay algunos De nosotros Que No deja Que Jesús Entre Porque primero Quiere tener La casa En orden Cuando yo termine De limpiar Mi casa Entonces yo Dejo A Jesús Entrar Ese era yo Hay otros Que Alguna vez Lo dejaron Entrar Pero por Alguna razón Lo sacaron Hay otros Que lo tienen Como un adorno En su casa Y de vez en cuando Lo ven En la foto Lo miran Pero Jesús Quiere ser Más que un adorno Jesús no quiere Quiere volver Si algún día Estuvo ahí Pero Dios No quiere Que tú cambies O que tú limpies Tu casa Él quiere entrar Para ayudarte A limpiar Y es algo Que cuando Yo entendí Te digo Yo era de esos Que pensaba Que tenía que cambiar Para poder acercarme A Él Pero un día Entendí Que Él quería Que me acercara Para entonces Es el cambiarme Porque cuando Él te cambia Hay un verdadero cambio Hay una verdadera Transformación Cuando tú tratas De hacerlo Con tu propia fuerza Es algo superficial Solo el Espíritu de Dios Puede cambiar Y transformar La gente Y la única manera Que Él puede hacer eso Es cuando le permitimos Entrar a nuestra casa Cuando le permitimos Entrar a nuestro corazón Así que yo no sé Si aquí hay gente Que nunca ha tomado Esa decisión Pero yo te invito Que no te vayas De este lugar Tú te puedes De este lugar Con algún recuerdo Que se yo Una foto Un selfie Cualquier cosa Pero esas cosas Algún día Se van a borrar O se van a perder Pero si tú te llevas A Jesús En tu corazón En esta noche Yo te garantizo Que te va a durar Para toda la vida Así que Yo a Él No lo cambio Por nada Aún están los Que no lo cambian Por nada El mundo Puede ofrecer Muchas cosas Pero nada Se compara Con lo que Él ofrece Porque lo que Dios ofrece Dura para siempre ¿Cuántos lo creen? Pues vamos a hacer Esto que dicen Más o menos Sí, vamos a ver Si yo se la saben Esto es fácil Ayúdame Eduardo Este coro es bien fácil ¿Dónde está la gente Que no cambia a Jesús Por nada? Que saben Que lo mejor Que le puede pasar En la vida De una persona Es tenerlo a Él En su corazón Esa gente Yo lo quiero ver Con sus manos arriba Con el dedito arriba Dice No, no, no No te cambio Por nada No hay nadie Como tú No, no, no Tu amor No se compara Tú me haces Ver la luz Y no, no, no No, no Tú eres La luz De mi vida No, no, no No, no Ahora vamos a hacerlo diferente Yo no sé qué haría Me pregunto dónde estaría Posiblemente perdido en el mundo Sin rumbo Con una vida perdida Pero te encontré Yo no lo sabía Pero hoy lo sé Mi vida es valiosa Tú elegco otra cosa Contigo yo vuelvo a encontrar la fe Contigo estoy seguro Y no te cambio Porque tú me goberta No te cambio Tu amor es suficiente Y no te cambio No te cambio No te cambio Por fin yo te sigo Y no te cambio Porque tú me goberta No te cambio Tu amor es suficiente Y no te cambio Por ejemplo No te cambio No, no, no No te cambio por nada No, no, no No hay nadie como tú No, no, no No, no Tu amor no se compara No, no, no Tú me haces ver tan lento Y hoy que sigues junto a mí Solo te puedo decir Lo mucho que te amo Tu amor me hace tan feliz Pues te encuentras aquí Sosténme ¿Y cuánto puedes saltar con vosotros? Dicen Agustó mi corazón Estaba perdido y en confusión Era como un loco sin dirección Pero tú cambiaste mi situación Y no, no podía alejarme Contigo quiero quedarme Yo no puedo despegarme Tú no puedes callarme Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia que Me ha rescatado Tú eres vida La esperanza La perfecta gracia que Me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Para lo que no sé En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Para lo que no sé Por tus manos De gloria 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 Transformado soy Por tu espíritu No, 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 no No, no, no No te cambio por nada No, no, no No hay nadie como tú No, 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 tu amor no se compara No, 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 tú piensas ver la luz Señor, tu amor es suficiente para nosotros No hay nada que pueda llegar Canta conmigo una vez más Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro quiero ser En mis manos ya no vivo yo Cristo vive en mi barro quiero ser En mis manos de gloria, de gloria De gloria, de gloria Y yo quiero ver la gente libre saltando con nosotros Por tu espíritu Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh... ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido si alguna vez está perdido? Dame una razón para hacer leña de ese árbol, una razón para no amarle, y dame una razón para hacer leña de ese árbol, una razón para no amarle. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está perdido si alguna vez yo estuve allí? Dame una razón para hacer leña de ese árbol, una razón para no amarle, y dame una razón para hacer leña de ese árbol, una razón para no amarle. ¿Cómo dice el coro que se escuche? Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz, para agarrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal, para devolver el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para machar lo que está limpio si alguna vez yo estuve en esa situación? Prefiero no limitar y no ser el sábado de mi propia acusación. No voy a bañarte y criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió, no condenaré lo que Él ya retinó. Y dame una razón para hacer leña de ese árbol, una razón para no amarle, y sé luz, esto que me pide Jesús, luz, para agarrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal, para devolver el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¡Otra vez que se escuche! Y sé, luz, esto que me pide Jesús, luz, para agarrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal, para devolver el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¡Otra vez que se escuche! ¡Otra vez que se escuche! Y sé, luz, esto que me pide Jesús, luz, para agarrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. La gente del lado de acá, ¿cómo dice? Por acá, César. Bueno, mi gente, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Le dejo esto como una encomienda, no de parte mía, pero sé que es la encomienda de Dios a todos nosotros. Procura que el amor de Jesús se riegue como un virus por todo Bogotá. De la misma manera que a veces compartimos videos y se van viral, lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, se tiene que ir viral. El mundo tiene que saber del amor, de la misericordia de Dios y todo lo que Él tiene para nosotros, que confiamos en Él, para todo lo que en Él cree. Ese trabajo nos toca a todos nosotros. Estar aquí y disfrutar es chévere, es bueno, es importante, pero todo lo que aprendemos aquí es para que lo comportamos con la gente que está allá afuera, que lo necesita. Y ese trabajo te toca hacerlo a ti, así que ¿dónde está la gente que está lista para hacer luz? No te olvides en todo momento, en cada instante, el amor de Jesús. Amén. Dice... Que Dios me lo bendiga a mi gente, que Dios me lo guarde. ¡Avivamiento! ¡Avivamiento! Vamos a darle fuerte ese aplauso a mi Jesús. ¡Avivamiento! Cuantos pudieron celebrar esta noche en victoria Y bueno que les parece si ahora le damos el pauso más grande que podamos A mi Jesús por esta noche de fiesta Que se escuche fuerte ese grito de júbilo, avivamiento Una vigilia en victoria total, amén Bueno yo quiero agradecerte Funky de verdad A ti, a Wanda, como le decíamos con mi esposita ahorita Wanda Esto gracias al Señor, pero gracias a esa esposa que tienes Que el Señor te ha regalado Y con avivamiento queremos dar una ofrenda de gratitud al Señor Por tenerles a ustedes acá Y con el amor que se merecen y todo Yo quiero que todos extendamos ahorita nuestras manos Y bendigamos el ministerio que Dios ha levantado a través de la vida de Funky Así que quiero que extendamos allí nuestras manos Y quiero que traigamos a mente todas las bendiciones que nos podamos imaginar Que la Biblia dice que hay que honrar al que merece honra Pero también podemos aprender que la unción que nosotros respetamos Es la que recibimos Y yo quiero que esta generación se caracterice por esto último que Funky dijo Somos luz y somos sal Que en todas partes y en todo lugar se manifieste El olor de su conocimiento, amén Amén Vamos a orar y vamos a bendecir este hogar Padre te damos gracias por este ministerio Señor Gracias porque nos das un privilegio Y es el poder servirte y adorarte Y bendecir tu nombre Señor Y hoy clamamos Espíritu de Dios Que abras esas ventanas de los cielos Sobre las vidas de ellos Señor Sobre cada uno de los músicos Señor Que vinieron acá Señor Sobre músico que también estuvo con nosotros aquí esta noche Señor Y te pido que tu bendición llueva en abundancia Sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias Señor El corazón con que ellos han venido a este lugar Señor La entrega que han dado por ti en estos años de ministerio Señor Hoy yo te pido Espíritu de Dios Que los recompenses al ciento por uno En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Glorificamos tu nombre por esta noche de victoria Amén y amén Demole fuerte ese aplauso a mi Jesús Este fue Funky con nosotros en la vida Amén Demole un aplauso a mi Jesús y a Funky Cada uno de los que estuvieron acá Tremendos músicos de Dios Y yo creo que podemos ir a casa Celebrando este día de fiesta Celebrando este día de victoria ¿Cuántos se van bendecidos? Amén ¿Listos para transformar nuestra tierra? ¿Listos para transformar nuestra nación? Nos vemos este viernes Porque este viernes esa unción Va a caer sobre nuestras vidas Y sobre nuestra familia Amén Y en ocho días Va a ser tiempo de bendición Para todas nuestras familias Amén Dios los bendiga Demole fuerte ese aplauso a mi Jesús Construyendo Se ha quitado el velo de mis ojos Por eso entiendo Ahora en vez de quitar lo ajeno